¿Qué te parece que hoy vamos a hablar con el licenciado Hegel Cortés Miranda, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en el Sito Federal, para que nos cuente un poco sobre el tema. El licenciado Hegel, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo Ramos, gracias a ti, al interés de todos, y un saludo a todo el auditorio de Punto Crítico. Oye, estoy leyendo al respecto de este material, de qué se está hecho en la Asamblea Legislativa, y veo que muy poco, apenas están trabajando en este proceso. Cuéntanos qué han hecho ustedes para impulsar esta ley y proteger a estas minorías en el Distrito Federal. Mira, es una construcción de una nueva relación, pero no solamente entre el gobierno, sino principal y básicamente con la sociedad. De sacar de esa invisibilidad, como tú lo señalabas, a un millón setecientos mil personas que habitan en más de ciento cuarenta y tres pueblos, ciento setenta y un barrios en la Ciudad de México, casi medio millón de personas que por autoadscripción se asumen como una comunidad indígena, esto con cifras del INEGI. Y como lo señalabas, recuperar las lenguas maternas, las tradiciones, los usos, la costumbre, su cosmovisión, su forma de gobierno, toda la riqueza que desafortunadamente a través de la urbanización, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, se ha ido perdiendo. Pero que sin embargo le dan riqueza, le dan valores, le dan fortaleza a la sociedad capitalina en este caso. Por ello la Asamblea Legislativa, el gobierno de la ciudad, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión de Derechos Humanos, la UNAM, también la Comisión para Prevenir la Discriminación, entre otras. Pero sobre todo, 16 representantes de pueblos y barrios originarios y de comunidades indígenas, estamos construyendo una consulta que reúna todo lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que para cualquier reforma legislativa o acto administrativo del gobierno, previamente se le tiene que consultar a la comunidad indígena o a los pueblos originarios. Y que esta consulta deba de ser en todo momento libre, de buena fe e informada. Pero, ¿sabes? Lo más importante es que esta consulta va a ser vinculatoria. Es un ejercicio inédito en el país y quizá en grandes partes, o no tenemos conocimientos de que en América Latina se esté celebrando una consulta de este tipo. ¿Cuánto tiempo llevan con la consulta, licenciado Javier? Hace casi dos años, más de dos meses, consultando, primero eligiendo a quienes van a ser los representantes de las comunidades. Se hicieron asambleas selectivas en toda la ciudad, hubo una publicación en la Gaceta Oficial, además acudieron a los predios, a los barrios, a las comunidades, para que se informara de que tenían que participar. Y esto obviamente no se puede ir alargando, ¿verdad? No se le puede dar largas y largas. ¿Para qué fecha tienen estimado ustedes que ya tengan consenso y puedan bajar esto a blanco y negro? Mira, hay un compromiso político. Sin un compromiso político del órgano de gobierno legislativo, no podríamos estar generando un compromiso con las comunidades. El compromiso del presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Manuel Granados Covarrubio, de la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la diputada Carla Valeria, es que esta consulta debe de estar sistematizada al 15 de noviembre. El 15 de noviembre ya llevamos más de 120 asambleas comunitarias informativas. Después de que informemos, tienen que ser consultadas las comunidades y hacer consensos. Ahí se va a determinar si hay consensos. Fíjate que se construyeron cerca de 211 artículos que se están bajando, que hablan de educación, de acceso y ejercicio a los derechos humanos, del trabajo, de la cuestión de visibilizar y audiovisibilizar a esta población, del respeto irrestricto y restitución a los derechos humanos, de los cuales en muchas ocasiones se les ha privado y se les ha discriminado. Fíjate que este grupo poblacional, según cifras del COPRED del año pasado, estuvo dentro de los primeros grupos discriminados. Fue entre los primeros tres grupos discriminados, el ser moreno, el hablar distinto, el vestirte y verte diferente. Quizá en un cuadro de una pintura de un autor reconocido la ve la sociedad de manera positiva. Pero el ver a estas comunidades en la calle, cerca de tu domicilio, que hable una lengua materna, genera un desconocimiento y un desconcierto en la población. Por ello, la necesidad de generar esta ley, que como lo señalaba, ya cuando menos lleva dos legislaturas en el tintero de los diputados, con las discusiones, inclusive hubo quejas en la Comisión de Derechos Humanos, que derivó en la obligatoriedad de realizar esta consulta. Por ello, el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos es fundamental. Que en todo momento se consagren, se respeten los derechos humanos a ser consultados. De cada uno. Licenciado Hegel Cortés Miranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿me darías la opción de ir a un corte y regresamos para que nos platiques qué se ha hecho, por ejemplo, en el desarrollo social de estas comunidades? Con gusto. Muchísimas gracias. Estamos platicando con Hegel Cortés Miranda, Secretario de Desarrollo Rural. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Hegel Cortés Miranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Secretario, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, buenas tardes. Secretario, en el tema de los proyectos productivos que muchas veces estos pueblos quieren desarrollar, nos han comentado vía redes sociales que, bueno, algunas veces la Secretaría del Medio Ambiente, por sus propias regulaciones ambientales, más que apoyarlos pone trabas. ¿Cuál ha sido el papel de la CEDEREC a tu cargo para tratar de mediar estos conflictos y que realmente se puedan llevar a cabo proyectos productivos que beneficien a estas comunidades? El jefe de gobierno ha instruido al doctor Miguel Ángel Mancera a que se generen una definición de igualación de derechos. El acceso a programas y proyectos productivos en los cuales la mujer indígena, la mujer rural, los hombres, los niños, las niñas, puedan acceder, primero en el caso de los niñas y niñas, a una beca de apoyo a estudio. Se le da un apoyo de mil pesos mensuales durante todo el año a aquel niño o niña que esté estudiando. Pero queremos ir más allá de estos programas de apoyo económico. Mira, hemos acercado este gobierno local a la definición que también trae la Secretaría de Educación Pública y a la definición del jefe de gobierno de que no haya ningún niño analfabeto o que no esté incorporado al sistema educativo. Es lamentable que de todos los niños y niñas que están en el sistema educativo, solamente un 1% llegue a concluir la universidad. No podemos permitir como gobierno, como sociedad, que estas cifras negras, que estas cifras de vergüenza en términos de no asimilación a un sistema educativo puedan seguir teniendo efecto en la ciudad. Por ello, se busca a través de la Comisión Interdependencial, donde están representadas las 16 delegaciones políticas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la CEDEREC, generar políticas de atención inmediata. Estamos incorporados también con la CEP Federal para generar un programa, primero, que nos permita tener indicadores. ¿Dónde están estas personas? ¿En qué delegaciones? En la delegación Cuauhtémoc, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en Milpa Alta, en Venustiano Carranza, principalmente, entre otras, donde hay un número de concentración alta de comunidades indígenas residentes. Si son niñas, ¿qué edades tienen? ¿Qué costumbres tienen? Porque también aquí hay que atender a su cosmovisión. En el caso de los niños, a ellos los mandan a estudiar. En el caso de las niñas, las ponen a hacer, en algunos casos, trabajo en el hogar, o que ayuden a sus papás en la cuestión de comercio. Entonces, tenemos que hacer también un trabajo de sensibilización hacia las comunidades, para que accedan a estos programas integrales de asimilación y de respeto integral. Recordarás que hace unos días, inclusive, hubo un problema de bullying para una niña en la secundaria, que por el solo hecho de que pareciera su color de piel morena, y porque tuviera un tono de voz distinto al de los demás, fue sujeta de bullying. Inclusive, su caso llegó hasta Nueva York, a la ONU, a ser tratado como una cuestión que tiene que ver con una discriminación hacia los pueblos originarios o comunidades indígenas. Lo que buscamos es que haya una visibilización positiva, y que haya una incorporación plena a la sociedad. Sin duda alguna, estos programas, el programa de proyectos productivos al cual tú te refieres, en el que se les da un apoyo para que hagan una cuestión de costura, una definición de alimentación o un trabajo artesanal, sin duda alguna ayudan. También tenemos un programa en el cual toda esta población, que no accede fácilmente a los servicios de salud, nuestro secretario, el doctor Armando Agüet, ha permitido que a través de la secretaría, a través de una credencial que estamos expidiendo para pueblos originarios y comunidades indígenas, previo a la ley, previo a toda esta disposición de obligatoriedad, entren a las clínicas y hospitales, y tengan acceso al cuadro básico de medicina, nuestras comunidades indígenas residentes. Esto es un hecho que va más allá de cualquier política federal o estatal de algún otro gobierno. Estamos buscando también a través de la construcción del Centro de Interculturalidad, para el cual se aprobaron un presupuesto de 70 millones en la Cámara de Diputados, que el próximo año ya inclusive se publicó en la Gaceta Oficial y en Compranet la licitación pública para que exista un centro de interculturalidad y por qué no también una universidad intercultural. Licenciado, ¿qué tal? Perdón la interrupción. Hegel, Cotmo, está muy buenas tardes. Los saluda Rubén Labastida. Respecto a las tradiciones de los días, de estos días, días de muertos, ustedes tienen algunos datos del multicolor, por supuesto, del mosaico que hay de estas actividades aquí en la Ciudad de México. Y por ese lado, por el otro lado, ¿cómo lo han venido trabajando en estos acuerdos y consensos que tienen para llevarlo a la ley? Mira, tenemos ya una definición de reconocer, Hay más fiestas patronales, populares o tradicionales, que días del año. Más de 365 fiestas que duran más de ocho días por lo regular y en la cual el sincretismo de la cultura indígena y la asimilación a la cultura española generan una cuestión de nueva culturalidad en la ciudad. Y aquí lo que estamos haciendo es reconocer todas estas tradiciones, también a través de proyectos, de reconocerles todas estas tradiciones, todas estas festividades. Tenemos un programa que inclusive genera apoyos económicos para todas las fiestas populares, tradicionales y todo el multicolor que señalaba. Pero estamos buscando, inclusive que estos espacios no solamente sean en los pueblos y en los barrios. Con la Secretaría de Cultura estamos generando alianzas fundamentales. Tal es el caso que los días 9 de agosto y principalmente los finales del mes de agosto tuvimos la presencia de cerca de 500 representantes, artesanos, artistas, transformadores de productos en el Zócalo Capitalino. Y el compromiso del jefe de gobierno fue que se visibilizara cada 9 de agosto y por qué no generar todo el mes de agosto un reconocimiento a todas estas tradiciones. Pero no únicamente en los lugares donde se hacen y en los barrios donde se reconocen, sino sacarlas y traerlas a la principal plaza pública del gobierno de la ciudad y que aquí sea donde se celebren y se reconozcan. Espectáculos de danza, de canto, de lectura de poemas, de lenguas maternas, de generación también y reconocimiento de deportes. También hay una serie de actividades deportivas de estos grupos indígenas que tienen que traerse y reconocerse en la capital. Entonces vamos a buscar esta participación a través de la Secretaría de Cultura para que haya una representatividad inmediata. Y también con FONAR, generar esquemas de reconocimiento para que puedan vender y transformar toda la producción que ellos están generando. Secretario Hegel, los saluda Ivonne Romero Loya. Las personas que están interesadas para participar o colaborar en esta consulta, ¿a dónde se pueden dirigir y también personas que nos estén escuchando y han sido víctimas de discriminación? ¿Dónde los pueden ayudar? Mira, es www.cederec.df.gob.mx Esa es la dirección electrónica y a los teléfonos 5514-0329 y 1102-6505. En el tema de acceso a la justicia, si me permites muy rápidamente, que es un tema grave en muchos de los casos, hay gente que llega a perder su libertad o está sujeta a un proceso penal, civil o jurisdiccional. Junto con el Tribunal Superior de Justicia hemos avanzado en que la lista de peritos, intérpretes y traductores ya sea reconocida por el Consejo de la Judicatura y esté al nivel de cualquier idioma extranjero, como si fuera alemán, inglés, holandés. Las lenguas maternas, el Tribunal Superior de Justicia también les da este trato y este reconocimiento. Esto en términos también de la reforma constitucional, de los juicios orales, del acceso a la justicia de estas comunidades, que también es una deuda importante que hay que cubrir. Y en este caso también hay una fiscalía especializada que está en las calles de Brasil y Belisario Domínguez, donde cualquier persona que tenga o sea reconocida como una comunidad indígena, migrante, residente en la Ciudad de México o de algún pueblo o barrio originario, pueda y tenga la seguridad de que va a ser atendida su demanda de discriminación en el caso de que esto suceda, o a través de la presidenta del COPRED, de la compañera Jacqueline Loast. También es una cuestión en la que la discriminación en el Distrito Federal se considera como un delito. No es nada más una queja administrativa. Entonces, si alguna persona ha sido vulnerada de su derecho respecto a una discriminación, con APRED, a los números que te di o a esta página puedan acudir y si ya es una cuestión grave de manera física o reiterativa o psicológica, que puedan acudir directamente a esta fiscalía en esta dirección, en el Centro de Legalidad y Justicia del Distrito Federal. Y para que esto tenga, más allá de una política o un programa de gobierno, aplicación plena, pues invitamos a todas las personas que sean sujetas de la consulta, las comunidades indígenas a estos pueblos que residen aquí en la Ciudad de México, a que participen, a que se informen, pero que sobre todo opinen. Muy bien. Licenciado Hegel Cortés Miranda, te agradezco mucho realmente el que nos hayas compartido lo que se está trabajando en esta Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar más al respecto del tema. Con mucho gusto. Si me lo permites, en cuanto tengamos los resultados de la consulta, si nos autorizas ahí en el espacio... Por supuesto, el espacio está abierto. ...que podamos informarles al público cuáles fueron los resultados, qué derechos fueron los que las comunidades definieron como prioritarios, la educación, el trabajo, el acceso a la justicia, la no discriminación, etc. Muchísimas gracias, licenciado. Y aquí va a estar abierto estos micrófonos. Vamos a un corte y regresamos.